La pregunta que se han hecho siempre los filósofos es ¿qué somos? Y siempre se han respondido más o menos de la siguiente manera. Somos el uno y somos el otro. Pero también somos un lado y el otro del espejo. Y también somos nuestras contradicciones. Y también somos eso que nunca terminamos de definirnos. ¿Y por qué nunca terminamos de definirnos? ¿Por qué nunca terminamos de conocernos?